Amanece, mira a la derecha y ahí está tu cara Con la brisa y está tu respiración, tamo no que me mata Así como si nada, abriendo sus ojitos y no Ese pijama que yo le presto, que le queda que ni pinta No le hacen falta filtro, ella está guapa recién levantada Rezaca un domingo, yo me la como hasta con la legaña A pegar los ojitos, cuando la veo toda esa regla Rompe todos los mitos y yo me derrito No le hacen falta filtro, yo le tomo a por recién levantada Rezaca un domingo, yo lo prefiero así todo Despeinando los ojos cerraditos, cuando la veo así desarreglado Es que yo me derrito, mi look favorito Tiene entre los ojos la luz de un primer día de verano Una boca que me sabe a noches de fin de año Un corazón que no le cabe en el pecho y que por bonito Tiene bonito hasta los defectos Porque yo también tengo los míos y la quiero así Con su celo subrayada con lo malo y lo bueno No sé si es mi novio, no sé si es mi amigo Pero cuando no sube nadie porque está conmigo Cuando toca, toca, no hay escapatoria Si cupido quiso que fuera contigo Entre seis mil millones de personas No le hacen falta filtro Ella está guapo a por recién levantada Rezaca un domingo Yo me lo tomo hasta con la lagaña pero lo sé visto Ponga la vía, toda esa rila rompa todos los mitos Es que yo me derrito No le hacen falta filtro Le le está guapo a por recién levantada Rezaca un domingo Yo lo prefiero así todo despeinando los ojos cerraditos Cuando no veo así desagradable Yo me derrito Mi luz favorita Te quedaste a vivir en mi memoria En la primera cita yo me moría El pecho me tallaba de la alegría Y sigo enamorada como el primer día Te quedaste a vivir en mi memoria Si de luz a mi lado estoy en la gloria Tú eras mi inspiración, eras mi música Siempre me haces así como la bonita No le hacen falta filtro Y yo te voy a perder el piel levantada Y resaca un domingo Yo me la como esta con la alegaña Pega en los oídos Cuando la veo toda esa regla Rompe todos los mitos Y yo me derrito